La jornada de vacunación nacional tendrá lugar en todas las EPS del departamento, públicas y privadas. Tenemos que reforzar los esquemas de vacunación de nuestros niños. En este momento la ciudad está distribuyendo el biológico, todas las vacunas el departamento nos las entregó y ya las estamos distribuyendo a los 93 puntos de vacunación que va a tener habilitada la ciudad de Medellín. La intención es inmunizar a niños y niñas menores de 11 años, mujeres en edad fértil, entre 10 y 49 años de edad y gestantes. Así está toda la población que esté viviendo o paseando en nuestro departamento, no importa la nacionalidad, sean de los países vecinos u otros turistas que tengamos en el departamento, en los municipios, viviendo sin temor a que vayan a ser registrados o deportados a su municipio. Se garantiza el acceso a 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades como la dicteria, rubeola, poliomielitis, varicela, entre otras. La campaña hace parte de la Semana de Vacunación Las Américas. Es totalmente gratuita y las personas podrán dirigirse al punto de vacunación más cercano, con o sin carnet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!